Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Cayetano. Gabriel Schultz. Harry. Lunes a viernes de 10 a 14. Solo por Metro. 95.1. Sonido Urbano. Amigos, vamos a hablar con Santiago. Esto es Segundo Opinión. Buenos días, Santiago. Santiago. Santi. Santiagoito. Santiago, claro, te he escuchado el programa que son en volleys. ¿Quién es? Capaz que es otro. Santiago. Kirik, kirik. Prueba con otro. Sí, prueba con otro. Santiago, prueba con el siguiente. Siguiente. Marta. Marta, 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 Marta. Hola. Marta. Martita. ¿Cómo haces, Martita? ¿Cómo te va? Bien, ustedes. Ah, que ve que era una grabación. Yo también. ¿Cómo estás, Martita? ¿Estás en el baño? Sí. Ah. Estoy en la universidad, por ejemplo. ¿En la universidad? ¿En la universidad de qué? Sí. Sí. ¿En la universidad? No sé si puede. No, no sé qué lo puedo decir. No, no, está bien. Pero, ¿qué está estudiando? Díganos qué carrera nomás. Profesora de Educación Física. Uy, lo que debe ser de esto. ¡Pará, gordo! Porque no todas las mujeres que estudian profesorado de Educación Física son bonitas. Hay lindas, feas, como en cualquier lado. No, no hay. ¿Es Marta? Bueno, sí. Sí. Es cuanto a mi caso, estoy nerviosa. Pero, perdón, Marta tiene 19 años. No, no puedo tener 19 años, Marta. Está buenísima porque estudia Educación Física, o sea, que a Cato... No tiene nada que ver. Todas las que estudian Educación Física o van al gimnasio están buenísimas. No, las que estudian al gimnasio son infieles. También voy al gimnasio. Voy a leer el caso y es tremendo, ¿eh? Se histeriquea mucho. No me juzguen. No las juzguemos, ¿ok? Pero que lo cuente ella. Sí, que lo cuente ella. Lo va a tener que contar como lo tengo anotado. Contalo, ¿eh? Contalo. Que nos estudiamos con mi profesor de natación. Él tiene 32, pero tiene novia. ¿Y entonces? Y entonces no sé si quiero que pase o no porque soy virgen. Y él piensa que si yo lo hago con él, me voy a enamorar. El pie le dice, escúchame. Igual te voy a decir algo, perdón. Es muy bueno. ¿Teniquearse? Él debería llamar para la segunda opinión, para decir... Es un gran caso. No me molesta nada ser infiel, pero el tema es que la chica que me gusta mucho es virgen. Y vos sabés que las personas, las mujeres, tienden a recordar al primero como idealizándolo. Bueno, pero acá no estamos juzgando. ¿Es así eso realmente? Sí, debería ser así. Pero no es que lo recordás como el hombre de tu vida, pero la primera vez la recordás. Nunca le dirige a nadie. Bueno, pero a mí me gusta, él también me gusta de mí. Me dijo que tiene aprecio y eso, entonces no veo por qué no. ¿Te puedo decir algo? Hay que tener mucho huevo para histeriquear con traje de baño, porque es muy vigilante la malla, es vigilante. Es muy viqueo. ¿Histeriquear no quieres ir a andar al palo? No, pero si estás histeriqueando, te calentas un poquito. No. No, hay que charlar. Pero, a ver, danos ejemplos de histeriqueo, ¿no? A ver, lo que vos entendés por histeriqueo. Bueno, por ejemplo, cuando fue partido de Boca River, él es de River, y le dije si apostábamos y me dijo que sí, pero qué cosa. Y le dije lo que cada uno quiera. Excelente. Bueno, ahí me dijo, bueno, lo que cada uno quiera, pero cualquier cosa. Sí. Y ahí lo decía con doble intención, porque después claramente me confirmó que quería que nos veamos. Igual está claro que ustedes hablaron del tema porque él sabe que vos sos virgen, porque si no, no habría ningún problema. Exacto. ¿Cómo sabe el que vos sos virgen? ¿Se lo dijiste vos? Porque el año pasado fuimos a un hotel y yo no quise hacerlo porque yo le dije que quería que sea con la primera persona con la que yo me casara. O sea, que no están histeriqueando. O sea, esta historia ya está avanzada y él tiene una base concreta para sospechar que la primera vez es importante. Ya intervino la justicia del detective de Abate. Sí, desde el año pasado. A ver, que intervino a la de la atención. Hace un mes fuimos a un hotel y me dijo que después le pasara mi número, que íbamos a ver, ¿no? ¿Pero cómo se llega a un hotel y no pasa nada? ¿Cómo es? O sea, pasó besos, sexo oral, pero no pasó. Sí, igual él se fue contento igual. Pero a lo que voy a decir lo siguiente. No, no, pero para, 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 ¿sexo oral pasó? Sí. ¿Recíproco? Pero no, no entró. O sea, no pasó nada. No, no entró, sí, sí. Creo entender a dónde va. Golpearon la puerta. Discúlpeme, señorita Martita. Más allá de lo que usted está contando. Pero, ¿cómo? Este es un problema técnico, exclusivamente técnico. Vamos hablando. Y sí. O sea, fue al hotel, hubo sexo oral, pero lo entró. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No sale ahora, sí. Dos veces. ¿Y viste? El fútbol es así. Dos veces. Dos veces fue a un hotel. Sí, porque él me entendía que no pasara, pero después me dijo que está bien que nos diera dos y no pasara. ¿Puedo decir algo con el criterio de Cayetano? No, 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 no. Ahora, solo voy a mencionar. No dejan que te destaques. Ok. Martita, discúlpeme, Martita. Crecer. ¿Qué pasó en usted de, digamos, de guardar su virginidad para el que se case, o por lo menos para el que usted piensa que va a ser el que se case? ¿Qué la hizo dudar ahora en llegar a preguntarnos a nosotros con respecto a este señor que estamos todos seguros de que no se va a casar con usted? Y además tiene novia. El señor no es, pero eso es lo que yo mismo no sé, porque yo no sé en realidad qué quiero con él. Sí quiero que pase, porque digo, ¿no? Hay que vivir el día a día y después me voy a arrepentir, porque cuando ya pasó y no hice, o sea, no pasó eso, me arrepentí. Entonces no me quiero arrepentir otra vez. ¿Por qué es tan importante tu virginidad? Y porque es algo que va a pasar una vez, la primera. Sí, es sexual también. Hay una sola vez que es la primera. Y ya lo hiciste. Sí, y él tiene experiencia, yo sé que me va a cuidar, y es la primera vez que yo tengo tantas ganas con alguien. ¿Cómo llegaste, Virgen, digamos? ¿Fuiste guardándolo como un tesoro que no querías entregar? Bueno, igual tiene 19, pero no tiene 40 años. No tiene 19, pero por eso. ¿Fuiste así o se dio que justamente lo que estaba diciendo, que querías a alguien especial y este pibe crees que es el especial? Exacto. Y vos crees que... Él es el indicado. Pero él está de novio. Vos sabés que probablemente tenga sexo y no vuelva a verte más o muy pocas veces. Digamos, está en pareja él, ¿eh? Sí, él me dijo, pero también me dijo que están en crisis y que si no estaría... Sí, yo le dije un pedo. Al pedo es muy común. No lo juzguemos. Sí, nadie está en un buen momento cuando está levantando alguien. No, pero si a él le suelen decir que están en crisis. ¿Cómo estás con tu novia? Pero él no tiene hijos. Solamente tiene novia. ¿Cómo? Sí, sí, tiene novia. Y va a seguir teniendo novia. Eso es importante que lo sepas, ¿eh? ¿Qué? Que tiene novia y va a seguir teniendo novia. Eso es importante que lo sepas. Por más crisis que te diga que... Sí, yo no estoy diciendo que no haya novia, porque él me preguntó eso encima. Un periodista deportivo muy conocido y muy grosero. ¡Uh! Y muy grosero. Otra vez me vas a nombrar el de siempre. Sigüenza. No, no, no voy a nombrar a nadie. Ah, ¿no es Sigüenza? No, no es Sigüenza. ¿Miche? Pero lo leo tal cual, ¿no? Dije por grosero, ¿no? Y sí, sí. Pero lo leo tal cual. Sí, lo mencionó a la fuente. Con tu criterio. ¿Vas a usar tu criterio para usar criterio? Uso criterio. Ok, decirlo con criterio. ¿Quién es? Bueno, que no la desvirgues, que se la chupe por aquí. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Este periodista es no cero. Yo no. En serio, criterio, ya te he leído lo que dice el diccionario. ¿Pero qué te pasa, mijo? Hay gente enojado. ¿Quién es el periodista? Estás diciendo malas palabras y no es graciosa. Hay gente enojado. Bueno, y entonces, ¿usted quiere que opinemos si tiene que estar con este señor o no? Sí. Bueno, opinemos, está bien, opinemos. Usted es muy hermosa. Apartamos de esa base, es muy importante que lo sepa. Por lo tanto, yo creo que no tiene que estar con ese señor. Porque, digamos, usted cuidó de algo que lo va a malgastar. Atención, vi sin querer el nombre del periodista que le escribió a Cayetano. Sí. Da opciones, da tres opciones. Ok. ¿Cacobo Timerman? No, no, no. No, no. Se falleció. Doy tres opciones. Tres opciones. No sé, te tiro cualquiera, ¿eh? Mario Cordo. Sí. Sí. Ahora que pienso dos más. Muy bien, amigos, sigamos. Hay que opinarle, hay que opinarle a la amiga. Hay que opinarle, sí. ¿Yo si iba a opinar o no? Yo ya opiné. Dije que no tiene que hacer nada. Mirá, que bola, le dime. Yo quiero opinar. Tu virginidad no vale nada, amiga. La venís guardando innecesariamente. Para Padrito González o Fantino. Listo. La venís guardando innecesariamente, no vale nada. Vas a tener sexo millones de veces y va a estar bien y te vas a divertir. A veces la vas a pasar bien, a veces mal. Arranca con alguno que sientas que vas a estar cómoda y tranquila. Si este es el caso, este es Ahora Bien. No te ilusiones con tonterías. No va a dejar a la novia. Va a seguir estando de novio. Bien. Y te dará voz hasta que deje de tener ganas de darte. Atención, llegó el cuarto video hot de una gran hermano. Ya es como el cuarto. Ahora con Go Pro. Claro, sí. Está muy malo. El video prohibido es leyendo un libro, ¿no? Sí. Muy bueno. Mi opinión es que... Mi opinión es que no tenga sexo. Papá, mirá eso, mirá eso, mirá eso. No, no. Es tremendo. Pero está distrayendo a todos. Ahí viene, ahí viene. Mirá. Esto es radio, con tu son. Ahora es el sexo oral, ¿no? Ahora el catch de Juanita viene. Cambié el canal ahora, como hiciste con el otro. Che, por favor, que estamos en el aire. Estamos en el aire. Bien, voy a opinar. No tengas sexo si tan importante para vos es la primera vez. No es claramente la primera vez soñada, o al menos la que vos imaginabas. No creo que te falten opciones. No creo que te falten hombres. No creo que te falten posibilidades. 19 años, bonita, deseosa, tal vez, de tener su primera oportunidad. Pénsalo bien. Si para vos tiene tanto valor la primera vez, pénsalo bien. No me parece que tengas con este muchacho. A vos. Bueno. Yo creo que vos tenés que hacer lo que sientas. Si vos, porque a veces el pensar, no, lo voy a recordar para... ¿Qué es lo que vas a recordar más? Que tu primera vez fue con un chabón que tenía novia, pero a vos te gustaba y punto. Idealizando como que venga mi príncipe azul a serle primero. O vas a recordar toda la vida que no estuviste con un chabón que querías porque esperando... Yo creo que ya está. ¿Ves? ¿Se cortó? No. Se fue con el pibes. Se fue al hotel. Se fue al hotel. Se fue rápidamente. Es una pata perfecta. Ah, ¿te cortó su... ¿Cortó ella? ¿Me aburriste? Llamé a vos a Mario Gordo. No, igual debe estar escuchando. Podés completar porque debe estar escuchando. Debe estar escuchando a la chica, a la señorita Marta. Doctor, está feliz con la caja que llegó. Sí, sí, sí. Chicos, están dispersos hoy. Córtenla. No, no. Córtenla. Usted, doctor, opínele que debe estar escuchando la... Yo voy a opinar. Bien, doctor. ¿Hay que esperar la virginidad del príncipe azul o si le cabe, le cabe? No, yo creo que esta chica quiere sufrir. Ok. Ah. Ella quiere sufrir. Es buena. Si no tiene relaciones con este muchacho, sufre de un amor no correspondido. Exactamente. Si tiene relaciones, después va a sufrir por el arrepentimiento. Sufren. Sufren porque la vida es sufrimiento. Nunca es placer. Nunca es satisfacción. Nunca es orgasmo compartido. Siempre es sufrimiento. Esa ideología yo la conozco muy bien y se comparte con muchísima gente, lamentablemente. Con los enojaus. Bien. Con los enojaus. Chao, Marta, bello grande. Marta. No, no, gracias. Marta. Acá está. Hola, Marta. ¿Cómo estás, Marta? Bien. Justo se quedó ahí, haz lo que sienta. Eso, sí, sí, sí. Y papá dice que sí, que le des para adelante. ¿Dijo eso? No, no, pero no importa. Lo acaba de decir. Algo así, dijo. Hacé lo que sientas, Marta. Un beso grande. Bueno, gracias. De nada. Alguien dice de una forma también medio... Mario Cordo dice, si quiere sufrir, que la desvirgue su cacho. Bueno, no, no, por favor. Por Dios, Mario. Mauro, buen día. Mario le dijiste. Santiago se llama, no se llama Mauro. Santiagoito. Santiago, buen día. ¿Qué? Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Mesa? ¿Todo bien? Hola. ¿Cómo anda bien? Aquí estamos Juan Carlos, Juan Carlos Mesa. ¿Santaron un poco mi caso? Tranquilo. Hola, Santiagoito. El señor Marta. Primero yo. Te quiere saludar. Adelante, Gabi. Hola, Santiagoito, buen día. ¿Cómo le va, querido? ¿Todo bien, Gabi? Bien, mi amor. No, todavía no lo sé, pero sí. Trompeta de género. ¿Cómo le va? Trompeta de género. Eh, señor Santiagoito. Está en línea Lina Moyne. ¿Alguna vez estuvo con más de una persona en una habitación a solas hablando de sexo estoy, no? Sí, obvio, obvio. ¿Cómo, querido? Obvio, obvio. Obvio que estuvo con más de dos. Ah, ¿hablando de sexo? Sí, en una situación sexual. No, jugando al póker, sí. No, no, claro. Nunca, nunca más de una. No, no, no. ¿Santiaguito? ¿Cómo lo pienso? Sí, muchas veces. ¿Santiaguito a qué se dedica usted? Yo soy técnico electrónico. Ah. ¿Y qué hace? Claro. Eh, trabajo, no, no quiero decir la empresa, tarjetas de crédito, reparando los postnets. Ah, los postnets, a mí nunca me anda. Cuando voy a parar me dice, no, no anda, no se ve el número, a ver, tenés efectivo, le digo, no, loco, es Santiago, arreglá el postnets. Claro. Lo que pasa es que eso se ve en la línea también, muchas veces se cae visa. Nunca se está por, nunca se conecta con tuyo. Y te hago una pregunta, Santiago. Sí, decime. Cuando uno va a Europa, si vas a pagar con tarjeta de crédito, como pagamos todos, obviamente. Sí. En Europa, en cualquier, los que podemos viajar, por supuesto, no, pero digo, cualquier mesa, o en Estados Unidos, cualquier mesa, no te tenés que parar ir ahí. Y viene el mozo y te trae el aparato y lo pasa delante tuyo. Acá todavía se lo llevan en la carpetita de cuero esa. Sí. Y vuelve después de un rato. Nunca, nadie tiene inalámbricos acá. ¿Qué pasa? No, sí hay. Es más, acá estamos, acá hay un montón de equipos inalámbricos que vienen. ¿Ah, sí? Pero un montón. Pero no se están usando. No se están usando. Según qué local, pero yo acá veo, te puedo mandar fotos, veo un montón de inalámbricos. No, no, que los tienen ahí, estoy seguro. Pero es lo que Andy pregunta. Tremendo el caso, no importa nada, tarjeta de crédito, nada, nada. Santiago, contá tu caso, es tremendo. Mirá. Es fuerte, ¿eh? Sí. Yo te digo, puede clasificar a... De los mejores. No sé si de los mejores, pero que está bueno. Presté atención, dale. Oh, mirá, la cosa es así. Yo tengo un amigo mío muy cercano, muy, muy, y yo siempre supe que él era un degenerado. Un depravado, por así decirlo. Eh, ponele que no sé, él tenía muchas novias y todas las novias que tenía nos ponen, escondía cámara, se filmaba, nos mostraba, nos mandaba fotos de la novia desnuda. Y ahora este muchacho está con mi hermana. ¡No! ¡Ay, no, no! Escuchate bien. ¡No! ¡No! Tiene un amigo muy cercano, siempre le gustó grabarse, sacarse fotos hot con toda su pareja, incluso pasaba esos videos y fotos a los amigos. Y ahora, lamentablemente, se puso novio con la hermana. Buenas tardes. Entonces, ¿no sabes si comentarle esto a la hermana o no? ¿Qué edad tiene él y qué edad tiene tu hermana? Es tremendo. Mi hermana tiene 19. ¿Y él? Y él tiene 21, va a cumplir 22. Voy a decir algo fuerte, Santiago. Sí, sí, no hay drama, no hay drama. ¿No hay drama? ¿Disfrutaste de todos los videos y las fotos que te mandó cuando le estaba dando a otras? Tengo que admitir que sí, disfruté. Bueno, jodete. Jodete. No, porque él no hizo nada. Vos te mandaron Whatsapp. No, 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 vos que eso se rehizo Whatsapp. Sí, lo disfrutaste, pedís que te mande más. Decís, mirá lo que me mandaron. Bueno, un día va a llegar el de tu hermana y te va a complicar. Y sí. No, porque sí. Un amigo, el que estuvo mal fue el que filma. Spielberg. ¿Puedo decir la verdad de la verdad? Dale, ahora decíla. ¿A quién le hablas? A vos. Nunca podés decir la verdad. Bueno, ok. Cuando vos me dijiste de faltar el martes, que al final se suspendió un Boca River en Córdoba, vos me dijiste, te voy a premiar con qué. ¿Quieres contar con qué me premiaste o no? La Cayetina. No, 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 no es un objeto, la Cayetina, que se premia. Es un premio para otro. ¿Qué tal de leer lenguaje y señas? Sí, 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 sí. Sí, ya entiendo. Cuando a vos te pasan un video, si vos lo pasás y lo festejás y si lo pasás a otro, bueno, un día llega el de tu hermana. No, pero ¿por qué tiene que llegar el de tu hermana? Y porque al pie es el karma, Harry, explíqueselo usted. Efectivamente. Si él festejó, lo que sea, es un bajón para él, pero porque no hay que festejarlo porque te puede pasar a vos. Vos no, pará. Porque, perdón, porque sexo tenemos todos, amigos. Ahora, si vos te grabás, no está bueno que lo vean todos. Entonces, hay una hipocresía con los videos que, mirá el video, mirá el video, mirá el Gerson, mirá que bueno, mirá que bueno. Y si vos sos el protagonista del video, te morís. Decís, no, me quiero matar. Es tremendo, es un drama. Entonces, no festejemos cuando hay el de otros. No lo pasemos, no hagamos eso. Porque mirá el de Silvina Luna, lo mirá. Ahora, Silvina no está bueno. Y lo único que dice, bueno, tuvo sexo con el novio. Sí, lo grabó y después se lo robaron. Entonces, hay una hipocresía tremenda. Si queremos cambiar algo, tiene que cambiar. Porque si no, somos lo mismo que le decimos a Miriam Bregman. No queremos enterarnos de la realidad. Mientras vos no sos el protagonista, mirá, me festejamos. Te lo paso a 10 amigos. Y después, si sos vos, y lo único que hizo fue tener sexo, no es un acto de corrupción que hay que difundirlo. No es la FIFA. No es un acto de justicia. Se grabó teniendo sexo. Ahora, si lo pasamos, el día de mañana te van a grabar a vos, de pedido, de casualidad, lo que sea. Y no está bueno lo que le está pasando. Entonces, este caso me gusta por el karma. Entonces, si él no está arrepentido de haber mirado y que se lo pasen. Sí, sí, pero eso es lo que pienso yo. Mi pregunta es, ¿ustedes piensan que mi hermana en este momento está siendo filmada? No, pero ahí está. Vos tenés que decirle a tu hermana, me parece. Mirá, yo a Teflaco lo conozco, es mi amigo. No te deje filmar y no te deje sacar fotos. Si te dice, ya lo hizo, listo, ya está, no hay vuelta atrás. No, es que una vez encontré algo igual. ¿Qué encontraste? ¿Ya viste a tu hermana? No, es que la cosa es así. Si se me entera, llegué a entrar a mi hermana, me mata. No, no. Yo estaba en San Clemente, estamos en San Clemente, y yo la estaba filmando, yo tengo caballo, ¿no? Y yo la estaba filmando como ella andaba caballo, qué sé yo. Y después me puse a ver los videos y encontré una foto de la cara de ella y algo que se veía como un hongo. Sí, era un hongo. ¿Qué es un hongo? ¿Qué es un hongo de a uno? Como un hongo rosa. Como un hongo con una multiplicación, claro, contándolos uno por uno. Sí, sí, sí. O una división. Entre las fotos había una que se había sacado ella, en la cual estaba mirando de cerca. Sí, un micrófono. ¿Qué es un hongo? No entiendo. ¿Un hongo? No, pero es el hongo. Es con la multiplicación. Claro, sí, sí, sí. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Multiplicación de hongos? ¡Casitano! Es como algo muy... Es multiplicación de hongo en el femenino. ¿Multiplicación de hongo en femenino? Es la poronga, Cayetano. ¿Por qué no me decís multiplicación de hongo? Estamos al orden de los tres chiflados. Sí, yo pienso que somos cuatro. Ahora, pará, ¿y era la de tu amigo, la de la foto? Sí, sospecho que sí, porque ya estaba, en ese momento ya estaba. Porque ya la conocés, porque la viste en 20.000 videos, me debería decir. También la vi. Ahora, cuando vos ves multiplicación de hongos, ¿tu hermana qué estaba haciendo? Y no entendiste. Mi hermana justo estaba viniendo, y mi vieja ve que yo me entro a cagar de risa, y mi hermana entra y mi vieja le dice que me caga trompada. Uh. Ah. Bueno, entonces yo te digo lo siguiente, ya está, es tarde. Pero era el saludo de mi hermana, no era el de él. Pero, o sea, tu hermana sabe que la filmaron. Tarde. Sí, eso sí. Te hago una pregunta, Santi. Claro, los que no saben que todo el mundo lo vio. Es un caso para... Vinchola. Vinchola. Fuerte, fuerte, ¿eh? Vinchola. Con todo, maestro, con todo. Con todo, bol. Llamamos a la hermana. ¿No era para Vinchola? No era para Vinchola. ¿Cómo? ¿Es para llamar a la hermana? ¿Es para llamar a la hermana y contar? Pero si ha llamado a la hermana le tenemos que contar. ¿Pero qué le digo? ¿Qué le digo? Pará, primero vamos a ver si... Hablá por línea privada un minuto, da los teléfonos y lo decimos al aire y vemos. No le vamos a llamar si vos no querés. Es un caso para Vinchot. ¿Pero qué le vamos a decir a la hermana? Para Vinchola. No, le vamos a advertir que su pareja filma a escondidas. No, no, no. Hagamos un simulacro. ¿Cómo se lo diríamos? Hagamos un simulacro. Jimena, vos sos la hermana. Sí, Calle, vos sos yo. O vos, no importa. Hablale a la hermana. ¿Cómo se lo diríamos? Juli. Sí. ¿Viste Pansy? No, no. Yo soy la hermana del pibe. No, Juan. No, Juan. ¿Sabés qué? Cada vez estás más loco, pero es genial. A la vez. Cada vez estás más gracioso, pero no podés conectar dos puntas. Pero te juro que estás muy gracioso. Me distraigo. No te pasa un psicotécnico. ¿Qué parte no entendiste que era un simulacro del pibe? No entiendo. Bien. Voy a traer un psicotécnico para hacer un día. Yo le diría, yo le diría, mirá, tu novio, si me hiciste el nombre del pibe. Sí, lo sé. Ah, bien. Santiago. Bien. Sorprendiste. Tu novio te filma y le entrega los videos a los amigos. Hablalo con él, porque la verdad que vos no te enteres, es una falta de respeto. Hablalo con él. Pero yo lo que quiero es trascender. Bueno, si quiere eso, está bien. Nosotros no sabemos si a ella le molesta, en realidad. Amigo, 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 amigo. Tu hermana sabe que la están filmando. Ahí está. Ah, ok. Santi. Sí, 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 te escucho. ¿Qué es si la llamamos? No llamen a mi hermana porque me van a cagar a trompadas. ¿Es para qué? Pero me estás cargando. ¿Por qué no? ¿Preferiré llamemos a tu hermana o al pibe? Alguien tenemos que llamar. Prefiero que llamara al pibe. Al pibe, ok. Listo, pibe. ¿Pero le decimos la verdad? Listo, al pibe. Llamémoslo. ¿Cómo se llama? Matías. Listo. Yo le voy a hablar. Hablale vos. Sí, le voy a hablar. Pero decíle las cosas como son, ¿eh? ¿Cómo son? Ahí está. Pero no lo mates. No lo mates. No, no lo voy a matar ni lo voy a juzgar. Si lo tienes que matar, no lo mates. Simplemente voy a pedir. Primero que nos pase toda la carpeta. Ya estoy excitada desde ahora, obvio. Ey, 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 ey. ¿Cómo, cómo, qué? Yo siempre lo cargué con la mamá. Ah, es un escaso. Es un escaso. No, está bien, eso es sano. ¿Está buena la madre? Sí. La mamá de Tifler, la Tifler. Sí, señor. Máqueme. Bueno, ahora no sé. Es la mirada de chico, ahora hace un montón que... Máqueme. Acá en el jardín de acá a la vuelta es un escaso. Máqueme. ¿Qué es el jardín de acá a la vuelta? Este, compañía de María. ¿Y qué pasa? No, ya sabes lo que son las madres. Aclara. Ah, bien, aclara. ¿Cómo pasa? Mirá las madres con los nenitos que salen del jardín. No, vamos a tener que llamar a tu hermana. Lo debo haber apagado. Vamos a tener que llamar a tu hermana. Aunque sea para no decírselo, pero vamos a chequearle, necesitamos escucharle la voz. Dale, dale. Dale. ¿Quién nos dio el teléfono a la hermana también? Sí. ¿Hola, Juli? No, 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 querido. Pibe, ¿de qué cuadro sos? Yo, bostero, obvio. No, no es obvio, no es obvio. Suena, suena. Hay un montón de gente que viene de otros equipos. ¿Cómo se llama tu hermana? Sol. Creo que la conozco. ¿Está por inga? ¿De WhatsApp? No, en serio, no te... Por Dios. Hola. Sí, ¿sol? Sí. Ah, está el Andy Kuznay Sofa acá, Radio Metro. ¿Cómo estás? No me muero. Ah, hola. ¿Cómo andás? ¿Tú bien? Sí, todo bien. ¿Qué hacías? No, recién llegaba la facu. Ah, mirá vos, mirá vos. Che, Sol, te estoy hablando al aire un minuto, ahora te cuento por qué, ¿sí? Sí. Bueno, pero ¿cómo estás? ¿Qué estudias, Sol? Ingeniería Industrial. Ah, mirá vos, qué específico. ¿Qué cosa? Ingeniería Industrial. ¿Quién es el que habla de fondo? El doctor K. ¿Estás de novia, Sol? Sí. Ah, ¿con quién? Sí, hace siete meses. ¿Siete meses? ¿Cómo se llama tu novio? Matías. Ah, Matías. ¿Qué haces? ¿Fotógrafo? ¿Qué haces? No, 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 es tuvia nomás, laura. Ah, ok. Escuchame, Sol, te cuento, estamos en línea con alguien que conoces, que te quiere mucho. ¿Quién? Esta persona es... ¿Cortó? ¿Se cortó? Uh, ¿le digo? Sí. ¿Santiago, tu hermano? ¿Qué pasó con él? Ah, Santiago, tu hermano, claro. ¿Vos estás de novia con un amigo de él? Sí, mejor amigo vendría a ser, más o menos. Ahora es tu novio. Ahora sí. Pero Santiago es muy amigo de Matías, ¿es? Sí, de la secundaria. Claro, son amigos. Sí, sí. Eso no te generó ningún problema, digamos, no es seroso Santiago. No, que yo sepa, no. A él supuestamente no le molestaba. No, por eso. Santiago dijo todo bien, pero qué... Santi. ¿Hola, Sol? ¿Qué pasa, Santiago? ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. No eres un degenerado. No. ¿Qué? ¡Opa! ¿Cómo? ¿Cómo un degenerado? No, 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 no. No. Está exagerando. Sol, Sol, Sol. Está regenerando. Está exagerando. Sí, tu novio es un exagerado. Es un exagerado. Tu novio es un exagerado. Es un exagerado. Santi. Muy exagerado. Sí. Sol, yo lo que te digo es, Santiago es amigo de Matías de antes. Entonces, tiene data de antes, que no quiere decir que todo lo que le contó antes lo haga con vos. Pero claro, tiene mucha data. ¿Vos preferís saber esa data o no saberla? Esa es la pregunta. Sí, obvio, prefiero saberla. Ah. Es un degenerado. Andrés, ¿se la puede decir vos? Él no tiene el tacto. Ok, vos no tenés tacto, Santi. Esperá, podés tu hermana. Sol. Yo tengo mucho tacto. Sol, Sol. No, no, no. Sí. El tema, vos, o sea, antes de estar de novio con vos, antes de estar de novio con vos, Matías salía con minas, igual que vos salías con otros pibes, ¿sí? Sí, sí, sé que estuve de novia. Por eso. Un dron. Eso no pasa nada. Bajate. Un dron. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siga, 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 siga. ¡Te ganaste un viaje! Pará, ¿qué edad tenés vos, Sol? 19. Ah, está bien. Solcito. Solcito. ¿Cuando estás con Matías en la intimidad? Sí, Gaby. ¿Qué? Sí, estoy hermano. Santiago. Sí, pregúntame. Ubícate, Gaby. Ubícate, ubícate. Ubícate, ubícate. Ubícate, ubícate. ¿Te ubicó, Gaby? Ubícate, ubícate. Ubícate, Gaby. Sí, pero le voy a preguntar. Pero está muy desubicada. Está muy desubicada. Sandy, ¿querés que siga adelante o no? ¿Qué cosa? ¿Sigo adelante? Sí, sí, Andy, sí. Sol, Sol. Sí. No hay nada grave, pero ¿tu novio estudia en la FUC? No, en la FUC. Sí, en la FUC. ¡Bajate! Bajate, bajate. ¡Bajate! Sol, el tema es el siguiente. Tenemos data de Matías de cosas que hacía antes de conocerte. No sé si vos la querés saber o no, porque eso es lo que nos preocupa. Sí. Bueno, Matías tenía como un chat grupal donde algunas oportunidades usó el chat para, como un chascarrillo entre amigos, muy íntimo, muy íntimo. Antes de conocerte a vos. Antes de conocerte a vos, se destacaba por la fotografía. Y filmarse, como si es Cameron. Y filmarse. Y era un poco, tenía vocación de filmarse un poco. ¿Viste cómo? ¿Quién no hace eso que es filmarse un poco con la intimidad con la pareja? Te filmás. Sí. Y cuando él salía conmina, se filmó, ¿no? Sí. Cosas normales, ¿sí? Yo sí. Sol, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Se filmó. A veces le pasaba a tu hermano. Le pasó algún video, foto. Lo que pasa es que tu hermano lo llama ahora porque dice, me da miedo que te pida ahora estar de novio con mi hermana. Me da miedo. No quiero que la filme o que se saque foto. Entonces, en realidad, tu hermano te quiere cuidar de eso. Está todo bien con Matías, pero no quiere que participe en ningún video ni de foto. La pregunta es, hace siete meses que salís con él, ¿ya te sacaste foto o video? Sí. Ah. Filmus. Filmus. Maestro, te echaron de un grupo, ¿sabés, no? Buscante grupos de WhatsApp, fíjate que uno no está más. Sí, no te lo tomes y joda. Ya las compartió con los amigos, ¿sabés? ¿Entre nosotros? ¿Entre ustedes? Sí, 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 entre ustedes. Este fue el chiste del día. ¿Te sacaste fotos o te filmaste? ¿O ambas cosas? La verdad, entre nosotros, tenemos que ser sinceros, Sol. Ambas. Ambas, Roscalle. ¿Santiago cortó, Santiago? Santiago cortó. Pero escuchame, Sol, esto es así. Lo está escuchando un par de oyentes que escuchan la radio. Está empezando. Este programa, no pasa nada. Sí, no es un programa nuevo. Sol. Sí. Contame un poco cuán íntimo es el video. Es un video como teniendo relaciones, ¿dónde? Es como, ¿es artístico? Es el nuestro. No, por eso, pero ¿es artístico o es más porno? No, más artístico. Ah, es artístico. ¿Puedes contarme un poco el guión para ver cuán grave es? No, 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 no. Contame lo hizo. Eso lo hizo el no. No, no, eso era obvio. ¿Cómo? ¿Está bien escuchando? No, el hermano se cortó y no quiere escuchar. Justamente él llamó para cuidarte. Bueno, pero no creo que se lo pase bastante. Yo sabía, justamente, siempre iba a entrar a nosotros. No, sí, obviamente. Pero antes, el día de antecedentes. Yo creo que a partir de que está común no pasa más video. Pero antes los pasaba. Entonces te queremos cuidar. La pregunta es, contame un poco cómo es más o menos el guión. ¿Qué es lo que se ve si saliera a luz el video? No, tengo un par, nomás, pero cortitos. Pero como duran cinco minutos, o sea, están... Sí, cinco minutos. ¿Filma él o filmás vos? Porque es importante, a ver si es subjetiva. No, él. Él filma. Y a vos se... Y a él no se lo ve. A él no se lo ve, claro. O hay espejo. No, yo sola. Vos sola, perfecto. Te da una pregunta que es importante. ¿Hay planos frontales? No sé, chica, no puedo decir tanto. No, eso nada más. Si se te ve en algún momento la cara o no, porque así... No, la cara no. La cara no, pero es importante eso. ¿A quién no se le ve? A ella no se le ve la cara. Está de espalda, estarías de espalda, digamos. Igual... No, puede estar de frente sin que se le vea la cara. ¿Pero qué es contorsionista? No, con la firma hasta el cuello. Igual no me gusta un tipo a mí que hace eso. Es raro, porque, ¿sabés? Hagamos una cosa. Pará, Sol. Está Santiago ahí en línea también. Yo lo que te propongo, Sol, es... O que no te firmes más, o ¿sabés qué? Agarrarlo y decirle, mi amor, ¿sabés qué? Hoy te quiero firmar vos. Y firmalo y exponelo bien a él. Cosa que vos te quedás con el videito. Si salta el tuyo, que salte el de él también. No, si ahora lo voy a hablar, yo no sabía que... No, ahora lo voy a hablar. Pero lo había hecho antes. No creo que lo haga con vos, pero está bueno hablarlo. Santi, ya lo dijimos. ¿Sí, me escuchan? Sí, ya lo hablamos. Sí, oye. Bueno, eh... Medio desubicado. Sol, ¿cómo vas a hacer eso? Bueno, y comiéramos todos los días los videos también, ¿o no? Tienes razón. Sí, pero bueno, eso sí. Tienes razón, pero por eso estamos aprendiendo todo. El diamante me va a caer a trompadas. ¡No, no, no! Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Santi, vos no llamate para eso. Lo conozco. Resolve los problemas como uno... No, no, Santi, no me parece. Por favor. No me parece. Antes era trompada. Pero él, es que él mucho no se ha mostrado porque tiene un pequeño problema. ¿Qué problema, pará? Y la pequeñez que tiene ahí abajo. No, 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 no. Eso no. No, no, no. Santi, vos no llamaste con algo concreto. Para mí no es para pelearse. Vos ya sabés que estás con tu hermana y está con tu hermana. Pero por ahí no hizo nada malo con la hermana todavía, ¿eh? Y yo creo que no hizo nada malo. Lo que sí está bueno es que le hables con él, Santi, y ella también. Es che, boludo, vos mandabas esto antes. Entonces, yo era partícipe a 7 cargos también. Y ahora que me pasa con mi hermana, veo que no da, cortala, borrá los videos. Y ella que le pida que borre los videos y estamos todos contentos. Bueno, y eso tendría que verlo con mi hermana. Bueno, sí, véanlo ustedes. Sol, Sol. No, 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 no los veo. Sí. Lo que te digo como consejo, no te grabes videos que después no quieras que salga la luz. Claro. O sea, posiblemente la mayoría no salen. Pero, ¿sabés qué? Evitá ese riesgo de que salga. No te grabes, grabalo en la cabeza, en la memoria. No, odio. Ahora. Hacé una cosa, para ver si realmente es grave. ¿Cuál es la dirección de acá del programa, Cayeta? Freire de 9.3. No, no, eso no. Si, por favor, ¿pueden repetir el teléfono de WhatsApp? No, no, no. Hablando en serio. No, hablando en serio. Porque me pongo en el lugar del hermano mayor. Bueno, pero él participó también de los amigos. Sí, pero no. No, acá el problema es ella. Pero el problema es ella. La verdad que a veces uno sale con alguien y no termina de conocer a la otra persona. Además salen hace poco. Es un tema para que lo hables en serio porque mañana puede aparecer el video en una red social o en cualquier lado. Y no está bueno que vos aparezcas. No está bueno. No, obvio, lo que yo lo conozco a él, yo creo que él no haría eso. Yo tampoco, pero lo ha hecho antes con otra. Yo creo que con vos no. Pero lo mejor es borrar todo y hablarlo con él y todo bien. Y vos no caes a trompadas a nadie. Porque vos mirabas los videos y bueno, hablalo bien. Un hombre lo que hace es hablar. Un macho sé que dice quiero caer a trompada. Pero acá estamos a favor de hombres, no machos. Bueno, ¿está bien? No, a Santiago Ledo. Voy a hablar, voy a hablar. Sí, Santi. ¿Me escuchas? Sí, te escuchas. Sí. ¿Estás en los juros? No, sí, pero vos también, en todo caso, también me hiciste los videos de él. Ya tenías por qué verlos también. No, obvio. Pero yo no sé cómo hacer. No sabía si dijiste lo porque yo una vez él tenía 13 años y estábamos así. Íbamos a jugar al Counter en el mediodía y se estaba cajeando y viendo el video. Bueno, pero tenía 13 años, boludo. Claro, ya. Sí, pero mi trabajo no importa. No importa. Santiago, charlarlo bien con tu hermana, charlarlo serio, está bueno. Pensá que es un obvio. Entonces, no lo tomemos a joda. Vos participabas, pero te diste cuenta. Lo bueno es que vos aprendés también que pasando viendo los videos, un día está tu hermana. Entonces, háblenle los tres, pónganse de acuerdo y no boludeen y ya está. Y van a estar todo bien. Un abrazo a todos. Vale, muchas gracias, Santi. Chau, chicos. Chau, 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 chau. 13 y 54 minutos de la ciudad de Buenos Aires. Las recomendaciones no se filmen. No se filmen. Si no quieren ver algo que se haga. Nunca. Cuando te dicen esto que hay entre nosotros, te están mintiendo. O tenés material del otro. O tenés material del otro para expor al otro también. Algunos no mienten. No, nadie filma para guardarlo. ¿Vos filmaste? No, yo no filmé, pero hay gente que... A ver, a ver. No, en serio no filmé, en serio. 13 y 55 minutos, estando urgente. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Cayetano. Gabriel Schultz. Harry. Lunes a viernes de 10 a 14. Solo por Metro. 95.1. Sonido urbano. Infiel, pero el tema es que la chica que me gusta mucho es virgen. Y vos sabés que las personas, las mujeres, tienden a recordar al primero como idealizándolo. Bueno, pero acá no estamos juzgando. ¿Es así eso realmente? Sí, debería ser así. Pero no es que lo recordás como el hombre de tu vida, pero la primera vez la recordás. Nunca le dirgué a nadie. Bueno, pero a mí me gusta. Él también me gustó de mí. Me dijo que tiene aprecio y eso. Entonces no veo por qué no. ¿Te puedo decir algo? Hay que tener mucho huevo para esteriquear con traje de baño. Porque es muy vigilante la malla. Es vigilante. Es muy vio. Esteriquear nos quiere decir andar al palo. No, pero si estás esteriqueando, te calentás un poquitito. No. No, esterique hay de charlar. No se ríes. Pero, a ver, danos ejemplos de esteriqueo, ¿no? A ver, lo que vos entendés por esteriqueo. Bien. Todas las que estudian educación física o dan el gimnasio están buenísimas. No, las cosas de gimnasio son infieles. También voy al gimnasio. Voy a leer el caso y es tremendo, ¿eh? Se esteriquea mucho. No me juzguen. No las juzguemos, ¿ok? Pero creo que me ente ella. Sí, que lo cuente ella. Lo va a tener que contar como lo tengo anotado. Contalo, ¿eh? Contalo. Que nos esteriqueamos con mi profesor de natación. Él tiene 32, pero tiene novia. Y entonces, no sé si quiero que pase o no porque soy virgen. Y él piensa que si yo lo hago con él, me voy a enamorar. No, el pie le dice, escúchame. Igual te voy a decir algo, perdón. Es muy bueno. Él debería hacer un gran caso. Es una opinión para decir... Es un gran caso. No me molesta nada. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Cayetano. Gabriel Schultz. Harry. Lunes a viernes de 10 a 14. Solo por Metro. 95.1. Sonido Urbano. Amigos, vamos a hablar con Santiago. Esto es Segundo Opinión. Buenos días, Santiago. Santiago. Santi. Santiagoito. Santiago, claro, te he escuchado. El programa es un emboleis. ¿Quién es? Capaz que es otro. Santiago. Proba con otro. Sí, proba con otro. Santiago. Proba con el siguiente. Siguiente. Marta. Marta, 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 Marta. Hola. Marta. Martita. ¿Cómo haces, Martita? ¿Cómo te va? Bien. Bien, ustedes. Ah, querés que era una grabación. Yo también. ¿Cómo estás, Martita? ¿Estás en el baño? Sí. Ah. Estoy en la universidad, por ejemplo. ¿En la universidad? ¿En la universidad? Sí. ¿Qué universidad? No sé si puede. No, cosa que no puedo decir. Ah, bueno. Está bien. ¿Pero qué está estudiando? Díganos qué carrera nomás. Profesorado de Educación Física. Uy, lo que debe ser de esto. ¡Pará, gordo! Porque no todas las mujeres que estudian profesorado de Educación Física son bonitas. Hay lindas, feas, como en cualquier lado. No, no hay. ¿Es Marta? Sí. Sí. Cuento mi caso. Pero, perdón. Perdón, Marta tiene 19 años. No, no puedo tener 19 años, Marta. Está buenísima porque estudia Educación Física. O sea, que acá todo... Bueno, por ejemplo, cuando fue partido de Boca River, él es de River, y le dije si apostábamos y me dijo que sí, pero qué cosa. Y le dije lo que cada uno quiera. Excelente. Bueno, ahí me dijo, bueno, lo que cada uno quiera, pero cualquier cosa. Sí. Y ahí lo decía con doble intención porque después claramente me confirmó que quería que nos veamos. Igual está claro que ustedes hablaron del tema porque él sabe que vos sos virgen, porque si no, no habría ningún problema. Exacto. ¿Cómo sabe él que vos sos virgen? ¿Se lo dijiste vos? Porque el año pasado fuimos a un hotel y yo no quise hacerlo porque yo le dije que quería que sea con la primera persona con la que yo me casara. O sea, que no están histeriqueando. O sea, esta historia ya está avanzada y él tiene una base concreta para sospechar que la primera vez es importante. Ya intervino la coticia del que yo me casaba.